Hola, mi nombre es María Fernanda Nadas, soy diseñadora industrial, egresada del Técnico Monterrey Campus Puebla en la generación 2018. Tengo 24 años y bueno, estoy aquí para contarles un poquito acerca de Lyftrop. Lyftrop nace a partir de nuestro interés por querer resolver una problemática que impactara principalmente a las mujeres. Nos dimos a la tarea de buscar cifras que estuvieran relacionadas con el área de la salud. Nos pareció bastante alarmante que 3 de cada 4 mujeres en el mundo padecerán al menos una vez en su vida una infección vaginal. En México estos padecimientos no se tratan a tiempo, por lo que se desarrollan en enfermedades irreversibles. Esto tiene gran consecuencia para las mujeres, sobre todo porque tristemente puede terminar en la muerte. Es un gran campo en el que podíamos ayudar porque es un padecimiento que se puede atacar no solo tempranamente, sino muy fácilmente. En Lyftrop desarrollamos un panty protector que detecta infecciones vaginales. Esto lo hace por medio de un cambio de color que anuncia a la paciente si tiene o no una infección vaginal. La principal misión del producto no solo es que sea algo fácil de utilizar, sino que también sea un producto no invasivo. ¿Por qué? Porque necesitamos que ellas se sientan completamente cómodas de autodiagnosticarse en casa. También sabemos la importancia de que sea un producto accesible económicamente para que ellas puedan implementarlo a su rutina diaria. Otra de las características que hace la diferencia en Lyftrop es que es igual de seguro que cualquier prueba de laboratorio porque sabemos la importancia del resultado que esto podría impactar en la salud de cada mujer. Actualmente Lyftrop es un producto que sigue en desarrollo, pero nuestro principal objetivo en cuanto al impacto social ha sido siempre romper con todos estos tabús que ha impuesto la sociedad acerca de las infecciones vaginales. Entonces, queremos comunicarle a todas esas mujeres que es normal tener una infección vaginal, que no se debe sentir vergüenza ni miedo de automedicarse, porque precisamente todas estas cosas llevan a que las mujeres prefieran dejar las infecciones pasar y que se conviertan en cosas completamente más difíciles de tratar. Entonces, ese es nuestro impacto que no solo ha sido en México, sino en otros países, tratar de llevar esta bandera, de romper con todo lo que durante mucho tiempo se nos ha dicho que se debe hablar en voz baja o solo entre amigas, porque es algo que no debería pasar cuando es algo completamente normal. Definitivamente uno de los principales sueños que tenemos por lograr con Lyftrop es llevar nuestro producto a cada rinconcito del mundo que cada una de las mujeres en este planeta conozca, Lyftrop. Y bueno, por eso nos hemos dado la tarea de aplicar para fondos semillas, no solo en México, sino en otros países, que apoyan a los emprendedores con tal de que crezcan sus empresas para que generen impacto en su país. Esa es una gran recomendación que yo hago a cualquier emprendedor que esté empezando con un proyecto. Sabemos que la vida del emprendedor es altas y bajas y que buscamos sobre todo hacer crecer nuestra idea y muchas veces las personas creen que el dinero es una limitación, pero los gobiernos apoyan a toda esta gente con ideas que tienen gran impacto. Entonces, es lo que nosotros hemos estado haciendo de distintos fondos. Hemos podido desarrollar la idea y llevarla a laboratorios para que próximamente pueda estar en el mercado. Respondiendo un poquito a la parte en la que mencioné, cómo todos podemos ver el mundo de la misma manera, creo que actualmente estamos viviendo a nivel global una situación que nos ha puesto en pausa a todos. Ha sido un momento de recapitular en todas las cosas que hemos hecho durante todos estos años, no solo las cosas que hemos hecho bien, sino también las cosas que hemos hecho mal. Durante mis años de carrera como diseñadora industrial, me enseñaron precisamente que hay muchas necesidades que se han creado. Más bien, qué pasaría si solucionáramos o atacáramos esas necesidades que ya existen. Hay personas que están muriendo de hambre, hay personas con problemas de salud, hay personas que simplemente no han tenido la oportunidad de recibir una solución ante sus padecimientos. Y este es el momento de nosotros, de ponernos en los zapatos de los demás, en ser más empáticos y en salir un poco de nuestra burbuja y esta burbuja en la que hemos vivido durante tantos años. Si me preguntan cómo, bueno, regreso un poquito a la pregunta anterior. Y les mencionaba, hay distintos apoyos de gobiernos, hay organizaciones que quieren ver a todas estas pequeñas y medianas empresas que tienen ideas de gran impacto con tal de que puedan crecer y llevar todas estas soluciones a cualquier parte del mundo. Como emprendedores tenemos una gran capacidad de ser perseverantes, de ser resilientes y ante todas estas excusas siempre vamos a encontrar la manera de lograr nuestros sueños y de crear todo esto que vemos como misión y visión de nuestras empresas para hacerlo realidad. Muchas gracias.